Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 35 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto tenía la personalidad de Itachi? Era nieto de Izuna Uchiha y era entrenado por Danzo. Antes de empezar le mando un saludo a Agustín Pérez de Advoi69 y Luciano Mamani. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 35 ¿Has perdido tu fracking mente? Aku hizo una mueca al ser testigo del enfrentamiento más acalorado entre el emperador y el comandante del ejército del reich. Ambos hombres siempre compartieron diferentes ideales. Uno prefería la victoria con un mínimo de derramamiento de sangre. Mientras que el otro quería la victoria eliminando al enemigo hasta el último hombre, mujer y niño. Naruto era un símbolo del futuro pacífico dentro del reich. Un lugar donde el ex ninja y los civiles podían vivir juntos como humanos. Si bien Sasuke quería aniquilar por completo el violento sistema shinobi del mundo y la historia, no había ni una pizca de compasión en el corazón del chico y con razón, ya que fue el mundo ninja el que llevó a la destrucción de todo su clan, sus padres, sus primos y un hermano al que una vez amó más que a nada. Todo lo que Sasuke le quedaba ahora era Naruto y el sueño del reich. Y la decisión que estaba tomando Naruto estaba casi poniendo en peligro ese sueño, algo que Sasuke no toleraría bajo ninguna circunstancia. Entonces, miró mientras dos de los guerreros más poderosos del mundo se miraban el uno al otro. Retírate, Sasuke, advirtió Naruto. Esto es una locura. Esto es una maldita trampa y eres demasiado tonto para verlo, ladró Sasuke, pura rabia ardía en sus ojos oscuros. También podría ser una oferta genuina de rendición. Pero no te gustaría eso, ¿verdad? Porque es demasiado conveniente y obstaculiza tu deseo de venganza. Dime algo, ¿estás preparado para matar a Sakura también? Preguntó Naruto mordazmente. Incluso Aku entendió que era un golpe bastante bajo y, a juzgar por la expresión de dolor de Sasuke, dolía mucho los puños del chico. Se cerraron con fuerza mientras trataba de controlar su ira, justo cuando reí era la debilidad de Naruto, Sasuke también tenía una. Si haces esto, arriesgas todo lo que hemos construido, aconsejó Sasuke. Tengo que hacerlo, hermano. No puedo condenar a miles de ninja a ser ejecutados cuando se ofrecen a rendirse, dijo Naruto con dulzura, haciendo que Sasuke se burlara. Los ideales son pacíficos, Naruto. La historia es violenta. Aku estaba bastante sorprendido por el nivel de madurez mostrado por Uchiha Sasuke. Ella misma estaba de acuerdo con Naruto, pero la forma en que Sasuke estaba discutiendo planteaba puntos válidos. Ambos chicos estaban demasiado cerca de este tema y los sentimientos personales se estaban mezclando. Cuando Naruto bajó los ojos, Sasuke tenía una mirada de depredador en sus ojos, sabiendo que había ganado una ventaja que tenía que presionar. ¿Has olvidado lo que pasó con tus propios antepasados? Tu propio bisabuelo Izuna Uchiha advirtió a su hermano mayor Madara que no firmara un tratado de paz con los Senju y formara Konoha. Mira lo que pasó, nuestro clan se ha ido. Los únicos que quedan son nosotros, dijo Sasuke suplicante, haciendo que Naruto sonriera levemente. Y aquí está la historia repitiéndose. Es una broma cruel que en lugar de Madara esta vez sea yo, y en lugar de Izuna tú eres el que está en contra de esta paz, respondió Naruto con ironía. Aku hizo bien en permanecer en silencio por temor a que cualquier intervención pudiera calentar aún más este argumento. En cambio, solo escuchó con la esperanza de proporcionar la información necesaria si se le pedía como esposa, podía entender por qué su esposo quería hacer esto y quería apoyarlo pero como emperatriz. Vio a Sasuke vacilar y tragar saliva, lo que sea que quisiera decir debe ser muy difícil para él. Naruto, siempre te he amado como a mi propio hermano. Quizás incluso más que a Itachi, y siempre te he respaldado sin importar qué, dijo Sasuke con franqueza. Lo sé, respondió Naruto agradecido. Pero también hice un juramento de proteger este imperio contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos, dijo Sasuke seriamente, y Naruto no perdió el énfasis en la última palabra y dolió más profundamente que cualquier herida que hubiera sufrido. ¿Qué está insinuando, comandante? Preguntó Naruto con severidad, y Sasuke cerró los ojos derrotado no había vuelta atrás ahora. Si haces esto, entonces no iré contigo. Y si intentas llevar a la emperatriz a tu locura también, entonces me temo que tendré que relevarlo de tu mando, amenazó Sasuke. Y vio una furia blanca y caliente que llegaba a los ojos de Naruto. ¿Me estás amenazando con un motín? Debes saber completamente que los soldados del Rage solo me son leales, advirtió Naruto, apretando los puños con fuerza, haciendo que sangre. Lo sé, pero te mataré. Es mejor que mueras por mis manos, y luego salgas y te maten como un perro. Kurenai. Es un ninja. Un okage, debía haber matado a la perra durante la invasión, dejé que mis emociones por ti se interpusieran en mi trabajo una vez. No otra vez, dijo Sasuke furioso. Antes de que la discusión pudiera convertirse en una guerra civil total, Aku se interpuso entre los dos hermanos de sangre, y colocó cada una de sus manos en su pecho, empujándolos un poco lejos el uno del otro. Incluso entonces, sus manos permanecieron en sus pechos y, sorprendentemente, alivió un poco la tensión. ¿No habrá guerra civil mientras yo sea la emperatriz estoy claro? Preguntó Aku con severidad, y los miró a ambos a los ojos. Aku, yo, comenzaron los dos hombres al unísono, tratando de demostrar su punto como la elección correcta. Suficiente. Su severa orden los detuvo a ambos, y respiró hondo para expresar su decisión, y ella se aseguraría de que la obedecieran. Ambos tienen razón desde sus posiciones. Así que les ofrezco una tregua, dijo Aku con paciencia. Estamos escuchando. En primer lugar, estoy de acuerdo en que desde un punto de vista estratégico, no es viable tener al emperador y la emperatriz en un solo lugar, convirtiéndose en un objetivo fácil, explicó Aku, recibiendo un asentimiento de Sasuke y otro vacilante de Naruto al menos, la mente racional de su marido seguía funcionando, aunque apenas. Además, estoy embarazada. Y no voy a arriesgar la vida de mi hijo bajo ninguna circunstancia, pensó Aku, cumpliendo la promesa no dicha solo para sí misma. Esta tregua podría ser una oferta de paz genuina o una trampa. Sea lo que sea, tenemos que acercarnos a ella. Pero no enviaré a mi esposo y al emperador sin alguien en quien confíe que los respalde. Sasuke, quiero que te vayas con él. Usted es el único que suficiente confianza para ver su espalda, si Kurena y o cualquiera de la resistencia tanto como levantar un dedo para dañar a mi marido, a continuación, se le ordena a descuartizar a cada uno de ellos. Y esto la orden directa de la emperatriz del reich, ordenó Aku, y más sorprendentemente recibió una sonrisa de agradecimiento y un asentimiento de Sasuke. Si su alteza. Naruto estaba completamente sorprendido por la armonía en la que Aku y Sasuke parecían estar trabajando juntos si, eran amigos pero no tan cercanos al menos, pensó que esa era la situación, pero tal vez habían formado un vínculo desde que Aku lo ayudó a perdonar a Sasuke por ese incidente con Kurena y ambos tenían una cosa en común. El deseo de protegerlo de todos los enemigos, sin importar las circunstancias. Cuando se volvió hacia él, tenía un extraño fuego en los ojos, una sensación de determinación que él nunca había visto antes seguro, ella lo amaba y se preocupaba por él pero algo había cambiado, era como si quisiera desesperadamente que volviera con vida. Tendrá la oportunidad de negociar, pero en mis términos. ¿Alguna objeción? Desafió Aku, haciendo sonreír a Sasuke. No, hazlo a tu manera, dijo Naruto cansado. Aku sonrió al escuchar su consentimiento, sacó un mapa de uno de sus bolsillos y lo colocó en una mesa cercana. El paso de Fukushima era uno de los valles neutrales, que no estaba ni bajo el control del Reich ni de la resistencia. Tierra de nadie. Allí había un antiguo fuerte de guerra, una reliquia de la era de la guerra de los clanes S, fue el lugar elegido para las negociaciones, si bajo alguna circunstancia alguna de las partes, intentaba traicionar a la otra. Para los miembros de cada bando podían huir a un lugar seguro ya que sus fronteras no estaban tan separadas entre sí pero si la trampa en sí era una amenaza más que suficiente, entonces. Sasuke, estación 5 de batallones de soldados listos para el combate en nuestra frontera. Elige a nuestros mejores combatientes, asegúrate de que comprendan toda la situación y reaccionen lo antes posible si la situación requiere, instruyó Aku. No veo problema con eso. ¿Quién negociará en nombre de la resistencia? Preguntó Aku seriamente, haciendo que Naruto saliera de su estado de sorpresa y la mirara con orgullo en sus ojos. Ella realmente era una emperatriz tanto en palabras como en acciones. Kurenai, Temari y Mei, los tres cajes de la resistencia. Cada uno tendrá dos de sus propios guardaespaldas y también tendrán un médico con ellos. Son cautelosos, dijo Naruto con sinceridad. Bien. Entonces Sasuke será tu guardaespaldas, Tsunade te ayudará con las negociaciones, Kakashi y Le también irán, ordenó Aku. ¿Por qué Le? Él ya está viviendo una vida pacífica, además de que aumentará el límite de la cantidad de personas que se supone que debo llevar, argumentó Naruto, recibiendo una fuerte mirada a cambio que lo hizo estremecerse. Si la resistencia tiene un problema, pueden irse a la mierda. Esto no es negociable, ellos son los que quieren la paz. Si intentan expresar su objeción, enviaré cinco batallones de soldados y masacrarán a todos. Solo estoy de acuerdo con todo este calvario porque tú lo quieres, nada más. En lo que respecta a Le, es el mejor luchador de Taijutsu en todo el rage. Estaré en paz si él también te cuida las espaldas, además de que te debe uno, explicó Aku brevemente. Ella notó la sonrisa que apareció en el rostro de Naruto al recordar el día que conoció a Le. Flashback. Hace tres años. Habían pasado tres largos días desde que terminó la invasión de Konoha. El Otocage había salido victorioso y después de dos días de celebración, había comenzado el trabajo de reconstrucción. Los cadáveres fueron devueltos a las respectivas familias sin importar de qué lado pertenecieran. Los heridos recibieron tratamiento médico, se organizaron campamentos temporales para que vivieran los civiles mientras que la aldea destruida se reorganizó como parte del rage. Le solo podía ver impotente desde su cama de hospital como la única casa que había conocido fue destruida justo enfrente de sus ojos. Si tan solo ese combate contra Gaara no hubiera sucedido, si tan solo no hubiera usado sus poderes imprudentemente, entonces no estaría lisiado en este momento si solo. No sirve de nada pensar en qué pasaría si, solo te lastiman todos los días. Sorprendido, miró hacia el otro lado de la habitación, solo para congelarse al ver al Otocage parado frente a él. Este era Naruto Uchiha, el hombre que destruyó Konoha y mató a Hiruzen Sarutobi, junto con varios de los compañeros de Lee. ¿Estás aquí para matarme? Preguntó Lee con calma, deseaba poder caer peleando pero sus heridas se lo impidieron. El usuario de Taijutsu no podía entender por qué el Otocage se limitó a sonreír mientras lanzaba una mirada aguda hacia Tsunade, quien simplemente puso los ojos en blanco. ¿Quieres volver a ser un ninja, Lee? Preguntó Naruto seriamente, mientras Tsunade observaba la mirada de asombro en los ojos del joven. ¿Qué? ¿Te pregunté si quieres ser un ninja de nuevo? Por favor, no bromees, Naruto-san. Si estás aquí para matarme, al menos no te burles de mi discapacidad, dijo Lee con fuerza, y vio un ceño fruncido en el rostro de Naruto. ¿Eso es lo que es, una discapacidad? Me dijeron que el ninja más terco y decidido de Konoha estaba descansando aquí. No un tonto que dio excusas, si ese es el caso, entonces retiro mi oferta, dijo Naruto con severidad, y se dio la vuelta para irse con Tsunade pisando de los talones. Espere. Suspirando, el futuro emperador se dio la vuelta y se acercó al especialista en Taijutsu y se sentó a su lado, mientras el ninja de Konoha lo observaba con cansancio. ¿Cómo puedes curarme? Dijeron los médicos, argumentó Lee, solo para escuchar a Tsunade burlarse. No soy yo, chico. La pregunta es si quieres ser un ninja o no. Preguntó Tsunade bruscamente, haciendo que Lee se sintiera como un niño pequeño. Incluso si puedes curarme, ¿qué ganas con eso? No me pondré del lado de ti, mi pueblo, mi gente, mis camaradas, tú, dijo Lee, con lágrimas en los ojos y Naruto lo sorprendió de nuevo. Poniendo una mano en su hombro. No te estoy pidiendo que te unas a mí. Cúrate y pelea conmigo, dijo Naruto rotundamente. ¿Eh? Eres el tipo de ninja que entiende a otro ninja a través del lenguaje de los puños. Sí, te quiero de mi lado pero no te forzaré. En cambio, te desafío a que me derrotes. Si gano, entonces tú a menos consideraré unirme a mi lado, si pierdo, entonces puedes tener tu venganza ofreció Naruto, su voz sin ningún tipo de vacilación. Tsunade solo podía mirar a Naruto, el chico era un misterio aquí estaba ofreciendo ayuda a un ninja que no dudaría en matarlo si tuviera la oportunidad, vio que Lee estaba igualmente sorprendido por la oferta Naruto no lo compadecía ni lo obligaba, sino que le estaba dando una oportunidad justa eso era más de lo que Lee jamás había imaginado. No lucho por venganza, Naruto-san confesóle, haciendo que Naruto sonriera aún más. Entonces eres una mejor persona que yo. Y solo aumenta mi deseo de luchar contra ti, si me derrotas entonces concederé cualquier deseo que tengas, es decir, si no me matas en la batalla primero, bromeó Naruto, haciendo sonreír a Lee por primera vez. No quiero matarte, Naruto-san. Solo quiero derrotarte, y si hago eso, quiero que me liberes para que pueda volver con mi gente, dijo Lee honestamente. ¿Tienes mi palabra, Lee? ¿Y si gano? Preguntó Naruto sin rodeos, mientras Lee cerraba los ojos profundamente pensativo. Cuando volvió a abrir los ojos, había tanta determinación en sus ojos, que Naruto no había visto en nadie más solo, aumentó su respeto por el chico lisiado. Entonces me uniré a ti. Si pierdo, solo demostraré que eres un mejor ninja. Y por lo que estás haciendo aquí, prueba que no eres tan malo como la gente decía que eras, dijo Lee honestamente. Lee, no tienes que unirte a mi si, un hombre cumple sus promesas, eso fue lo que me enseñó Gai-sensei. Solo estoy tratando de darte una oferta justa también, de esa manera ninguno de nosotros estará en deudas el uno del otro. Explicó Lee brevemente, haciendo sonreír a Naruto. Muy bien entonces. Fin del flashback. Un año después, el niño volvió a ponerse de pie, sus poderes restaurados y pelearon su batalla anticipada. Lee no se engañó sobre ganar pero maldita sea, si no hacía que Naruto luchara a empujarlo hasta usar su Susanoo, ese era el alcance del poder del chico. Lee iba a usar la última puerta que hubiera asegurado su victoria solo para ser detenido. Cuando Naruto detuviera la batalla en un movimiento que sorprendió al niño, Naruto le permitió volver con su gente sin importar la victoria, salvando al niño de suicidarse. Aún recordaba como Lee había llorado ese día y se había unido a él. También se debió a que Aku y Tsunade explicaron cuán pacíficamente vivían personas de diferentes naciones dentro del Reich, y el respeto dado a los usuarios de Taijutsu que cambió la opinión de Lee. El niño fue bienvenido por la gente e incluso respetado por su habilidad, una hazaña que ni siquiera logró en su propia aldea. Lee solicitó iniciar una academia para los usuarios de Taijutsu, nombrando el arte de la lucha como artes marciales, otros guerreros también podrían ser parte de ella si quisieran aprender. Naruto no solo había establecido esa academia haciendo de Lee su encargado, sino que también hizo obligatorio que todos los soldados del Reich pasarán por esa escuela. Todavía era difícil para Naruto creer que Lee estaba satisfecho con su vida como instructor, en lugar de un luchador en el frente, pero también podía comprender la satisfacción que sentía Lee el impartir sus conocimientos, y difundir el arte del Taijutsu una habilidad que Naruto respetaba más, ya que requería que un humano trabajara duro y era uno de los talentos naturales de la humanidad. Pero ahora la situación había cambiado y necesitaba la ayuda de Lee. Mientras Naruto estaba ocupado recordando el pasado, Sasuke y Aku habían terminado de preparar su estrategia y ahora lo estaban mirando. ¿Eh? Ya envié a Tsunade para informar a Lee de la situación y cuál es su trabajo. Recibiremos una respuesta pronto, dijo Aku seriamente. Se hace tarde. Será mejor que empiece con los preparativos ya que nos vamos mañana, dijo Sasuke rotundamente, mientras se iba alejando solos al marido y la mujer. Bien, haré lo que dices, respondió Naruto cansado. Aku deslizó su mano por su cintura, una acción que repitió con ella suspirando. Ambos reconocieron lo cansados que estaban y decidieron retirarse por la noche. Mañana iba a ser un día largo y duro. Se dio cuenta de lo tenso que estaba Naruto, iba a ser difícil para él a pesar de todo, sabía que él todavía sentía algo por Kurena y era algo con lo que Aku tenía que vivir, algo por lo que estaba agradecida de que Naruto la hubiera amado tanto como a esa mujer, y nunca había mirado atrás ni había estado con otra mujer había sido leal hasta el día de hoy. Pero dudaba que pudiera matar a Kurena y, pero no se podía decir lo mismo de Kurena y a pesar de todas sus fallas, Naruto fue un hombre misericordioso sus acciones con Lee y mil personas más, y los civiles de Konoha quienes perdonó, fueron una prueba suficiente de que él no era el monstruo que la resistencia lo acusaba de ser. Inconscientemente, la agarró por la cintura con más fuerza, demostrando su suposición de lo tenso que estaba mañana sería un día histórico o una catástrofe, una de las razones por las que Naruto había aceptado negociar era por Kurena y podrían ganar la resistencia en cuestión de unos meses, pero eso significaría eliminar a Kurenai y a todos los compañeros de clase de Naruto conociendo a Sasuke, demostraría su lealtad al imperio haciendo precisamente eso. Esta tregua fue el último esfuerzo de Naruto para salvar a los que todavía consideraba familiares, para ofrecerles la oportunidad de vivir en paz. No sabía qué planes tenía Kurenai o qué decisión tomaría esa mujer, que sabía Aku de que Naruto la necesitaba esta noche. Naruto se sentó en la suave cama de sus habitaciones privadas, muchas cosas estaban actualmente en su mente y lo más importante era el hecho de que se encontraría con Kurenai por primera vez desde su último encuentro hace dos años, estaba contento de que Tsunade lo acompañara ya que dudaba que pudiera poner una perspectiva racional completa con su antiguo amor sentado frente a él. Todavía podía recordar cómo ella le había dicho que lo amaba durante su último encuentro, solo para que él se detuviera y dijera que estaba con Aku. Si hubiera una rendición mañana, y si una de las condiciones puestas por Kurenai fuera a estar con él, ¿entonces qué haría? No dejaría a Aku por nadie, eso era seguro entonces, ¿qué se suponía que debía hacer con Kurenai? Si ella regresaba a su vida, ¿podrían comenzar donde lo dejaron? Si bien no era raro que la realeza tuviera varias esposas, ciertamente no era algo nuevo para un emperador simplemente ya no sabía qué hacer con su vida personal. Era demasiado complicado para él resolverlo. Se salvó de su dilema cuando alguien se sentó en su regazo y le besó suavemente la frente, su olor lo calmó, sus preocupaciones sobre las negociaciones, sobre Kurenai, sobre todo desapareciendo por el momento una mirada a los ojos de su esposa, le mostró cuánto lo amaba y le hizo darse cuenta de que él también la amaba. Todo estará bien susurró Aku con dulzura, mientras acariciaba su pecho. No sé qué haría sin ti, dijo Naruto felizmente, haciéndola sonreír. Yo tampoco. Te necesito, Naruto. Muéstrame. Aku acercó su cabeza a la de él y moviéndose como si lo hubiera hecho un millón de veces antes, besó el centro de sus labios. Naruto ni siquiera pudo reaccionar al principio, el pecho latía tan fuerte y rápido que juraría que estaba teniendo un ataque al corazón, pero Aku le abrió el camino, gentil al principio, algo que nunca esperó de ella sin embargo, el hecho de que fuera inesperado no significaba que no lo disfrutara de repente. Volvió a su cuerpo y le devolvió el beso, esa misma gentileza le devolvió a ella. Su mano buscó su rostro, la palma descansando sobre su mejilla y la línea aguda de su mandíbula para mantenerla cerca besó la comisura de su boca y saboreó solo un indicio allí el sabor de Aku era absolutamente divino. Dejó salir algo de su agresión, sentándose ahorcajadas sobre sus muslos mientras se arrodillaba en el borde de la cama un brazo pasó libremente sobre sus hombros, los dedos acariciando su homóplato sin ningún tipo de patrón la otra tenía un plan que seguir, sus largos dedos se enroscaron en su creciente cabello, aún sin cortar a pesar de cuánto tiempo había pasado desde ahora hasta su regreso del frente la hizo reír contra su boca, incapaz de evitar que la sonrisa se apoderara de su rostro. ¿Qué? Naruto murmuró contra sus labios, tomándose el tiempo para empujar su mandíbula hacia arriba con el puente de su nariz besó la parte inferior de su mandíbula, saboreando la sal de su piel. Realmente necesitas cortarte el pelo. No es así. Sus palabras fueron entrecortadas contra su garganta, sus dedos se enredaron ligeramente en los largos de su cabello que caían por su espalda y le dio un suave tirón para enfatizar. Ella se rió en voz baja mientras su aliento le hacía cosquillas en la curva de su cuello fue un gemido y un gemido a la vez y prendió fuego a su cuerpo solo para escucharlo. Como si fuera una señal, Aku dejó caer una de sus manos entre ellos, empujando hacia arriba la tela de sus tanques hasta que sintió la piel en la parte inferior de su abdomen, justo donde estaba la pretina de sus pantalones hizo un ruido similar al anterior y solo la estimuló Naruto se quedó sin aliento ante su toque, dispuesto a ganar un mínimo de control. Urena y miró fijamente su propio reflejo en el espejo, vestida con su túnica de okage la hacía sentir el peso que cargaba sobre sus hombros las responsabilidades que había heredado de sus antepasados y cuanto había sacrificado todos estos años. Mañana todo llegaría a su fin, todo el sufrimiento, el dolor, que cada ninja había sufrido se acabaría. La venganza de los ninjas. Sabía que lo que estaban haciendo era una traición de la peor clase el asesinato de un equipo de negociación no era popular ni siquiera en el mundo ninja y, sin embargo, muchos de ellos habían practicado esta abominación varias veces en el pasado llegó con la carga de ser un ninja. Su corazón estaba tan apretado en este momento que en cualquier momento sentía que iba a tener un ataque al corazón, estaba tomando todas sus fuerzas para no llorar por lo que estaba a punto de hacer la emboscada había sido preparada e incluso para alguien como Naruto, escapar sería imposible. Y la peor parte fue que ella fue quien hizo esta estrategia, usando el truco más sucio disponible en los libros para eliminar al diablo en el que Naruto se había convertido para el mundo ninja, tuvo que hacer tratos con muchos demonios gente a la que le hubiera encantado matar por un bien mayor si las circunstancias hubieran sido diferentes. Ella le pediría que se rindiera, dejaría los brazos al menos por los viejos tiempos ella le debía tanto. Pero en el fondo ya sabía cuál sería su respuesta, podía imaginar claramente lo traicionado que se sentiría, se maldijo a sí misma por enamorarse del hombre que ahora era el enemigo de su mundo a pesar de sus mejores esfuerzos, no podía sacar a Naruto Uchiha de su corazón en cambio, el sentimiento solo se hizo más fuerte con cada día que pasaba, y era porque lo amaba, que tenía que salvarlo, y solo había una forma de lograrlo. Naruto Uchiha tuvo que morir por el bien común. Tsunade y los otros miembros de la delegación esperaron mientras el líder que había aceptado todo este proceso aún no llegaba francamente, la opinión de cada miembro fue bastante diferente cuando se trató de lidiar con la resistencia. Sasuke prefería la aniquilación total, Kakashi al menos quería negociar, lo mismo era el caso de Le, quien todavía tenía la esperanza de que sus antiguos amigos y camaradas vieran la luz. Tsunade solo quería desterrar a los ninjas y su cultura violenta de sus tierras, enviarlos lejos para nunca regresar. Naruto era el único que esperaba la paz con el shinobi, que todavía estaba dispuesto a darles la oportunidad de poner fin a esta guerra fue bastante irónico cuando el propio emperador comenzó toda esta guerra en primer lugar a veces no podía entender a su hijo adoptivo. Cuando entró en la pequeña habitación, su respiración se detuvo vestido con su túnica de emperador, que consistía en un chaleco antibalas y pantalones kaki sobre sus hombros, descansaba una sencilla capa blanca con el símbolo de la esvástica y la marca del águila una máscara facial similar a la de Kakashi, y allí estaba la viva imagen del cuarto okage, solo que esta vez con cabello liso y ojos oscuros. Tenía que admitir que se sentía muy orgullosa de llamar al hombre su hijo, incluso si no era de su sangre. A juzgar por el leve rubor en sus mejillas, Aku lo había despedido con un bonito regalo de despedida. Tsunade solo podía sonreír, le había prometido a la emperatriz que protegería al emperador que ahora iba a ser padre, incluso si él no lo sabía a cambio, Aku le había prometido revelarle las buenas noticias cuando regresara. ¿Todos listos? Preguntó Naruto alegremente, recibiendo una respuesta entusiasta de Lee, un asentimiento de Kakashi Tsunade. Sigo pensando que esto es un error. Podemos cancelar esto e ir a tomar algo. Mi obsequio ofreció Sasuke, enviando una mirada aguda hacia Tsunade quien de repente encontró la oferta de Sasuke bastante tentadora solo para ser interrumpido por la tos leve de Naruto. Bueno, lo haré cumplir una vez que regresemos después de nuestro exitoso viaje, dijo Naruto con confianza. Naruto, mientras yo quiero ir. Podemos dejar este desastre, si daña tu seguridad, dijo Tsunade preocupado, mientras negaba con la cabeza el niño era tan terco como su madre. Sé que todos ustedes piensan que estoy cometiendo un error e incluso me consideran un tonto. Tienen sus razones para oponerse y yo tengo las mías para ir, dijo Naruto crípticamente. Naruto-kun, iré contigo. Pero si explicas tus razones, quizás también pueda satisfacer a los demás, sugirió Lee, recibiendo una leve sonrisa del emperador. Todos miraron hacia el hombre mientras caminaba hacia el pequeño balcón de la habitación, observando la floreciente capital de Tokio frente a sus ojos pudo ver que la gente era feliz, humanos que pertenecían a diferentes naciones y, había modificado sus mentes y les había hecho olvidar su rivalidad de años era un pecado por el que felizmente enfrentaría un castigo algún día. Quiero que nuestros hijos tengan un futuro. Si no ponemos fin a nuestro conflicto con el Shinobi, nuestros hijos sufrirán. Sé que las posibilidades de éxito son escasas, pero quiero intentarlo porque no quiero que el pequeño Obito crecer solo para morir en una guerra que podríamos haber terminado. Si alguna vez tengo un hijo algún día, quiero que tenga un futuro. Llámame idealista, tonto, pero lo intentaré. Porque esto es lo que soy, y este imperio pacífico que todos hemos trabajado tan duro para construir debería ser mi legado para nuestros hijos y sus hijos cuando yo muera. Es lo que quiero con todo mi corazón, explicó Naruto pacientemente. Cuando se volvió para mirar a sus camaradas de confianza, pudo ver lágrimas en los ojos de Lee Kakashi, le dio un gesto de agradecimiento y Tsunade se limitó a mirarlo con una mirada extraña. Sasuke parecía incómodo ahora que la verdadera razón había sido revelada. Solo estamos preocupados por tu seguridad dijo Sasuke cansado, mientras Naruto caminaba hacia adelante y colocaba una mano sobre el hombro del chico. Mientras los tenga conmigo, nadie puede hacerme daño. Además, esos ninjas creen que estoy en el mismo nivel de fuerza que tenía hace tres años. Si intentan algo divertido, puedo manejarlo. Les doy mi palabra de que ningún daño caerá sobre ninguno de ustedes, y los traeré de regreso con sus familias. Esta es la promesa de su emperador, dijo Naruto con confianza. Eso fue suficiente para traer sonrisas a sus rostros cuando todos empezaron a salir de la habitación. Naruto estaba a punto de seguirlos, cuando se dio la vuelta y su sentimiento demostró ser correcto cuando vio a Aku parado allí. Caminó hacia ella y le dio un suave beso en los labios, mientras su voz temblaba. Naruto, quiero. SHH, dime lo que quieras cuando regrese. ¿Prometes volver conmigo? Preguntó a Aku preocupado, las lágrimas caían de sus ojos mientras le daba su característica sonrisa. Si lo haré. Besándola por última vez, se alejó con la esperanza de poder volver a verla. Fuerte de Kioto. El ambiente en el interior era bastante tenso ya que las delegaciones de ambos lados acababan de terminar de llegar al lugar. La mayor parte de la facción de la resistencia se había dirigido a la sala de reuniones ya que habían llegado bastante temprano, Kurena y Sakura habían decidido quedarse para recibir a la delegación del reichi al propio emperador. Ambas kunoichi parecían nerviosas como el infierno, no solo sus antiguas llamas estaban a punto de enfrentarlas, sino que en cuestión de una hora o dos tendrían que luchar contra ellas fue por esta razón que tanto Kurena y como Sakura se tensaron cuando Naruto llegó con su delegación y Sasuke estaba justo a su lado los agudos ojos del chico observaban cada rincón como un halcón, mientras que Naruto parecía relajado. Varios medios de comunicación cubrieron el hecho histórico junto con personas de ambas facciones que habían venido a presenciar el pacto que sus líderes estaban a punto de hacer. Naruto envió un saludo amistoso a los ciudadanos de su imperio quienes le devolvieron el gesto con dos veces más afecto y vítores, algo que no pasó desapercibido para Kurena y Sakura. Antes de que los delegados del imperio pudieran alcanzarlos, Kurena y vio a Naruto detenerse, deteniendo así a los demás el emperador. Entonces susurró algo a sus camaradas quienes le fruncieron el ceño con Sasuke al límite dándole una mirada asesina no parecían muy felices, pero después de unos segundos, Kakashi, Tsunade y Lee partieron hacia el pasillo donde la reunión estaba a punto de tener lugar, mientras Naruto caminaba hacia ella con un implacable Sasuke a cuestas, aunque el chico parecía incómodo cuando vio a Sakura parada al lado de Kurena y cuando se puso frente a ella, todavía tenía la atractiva sonrisa en su rostro que la dejó momentáneamente sin palabras Sakura no se estaba sintiendo mejor cuando Sasuke la miró con torpeza los ex miembros del equipo 7 de repente encontraron la reunión bastante extraña después de permanecer separados durante tanto tiempo hubo un tiempo en el que confiaban el uno en el otro con sus vidas y ahora aquí estaban dispuestos a quitarse esas mismas vidas el uno al otro. Naruto, yo, Godaime o Kage de Konoha, yo y Kurenai supongo. Es un placer conocerte, dijo Naruto formalmente, sin mostrar ninguna señal de que alguna vez amó a esta mujer más que a nada y al verlo ni siquiera reconocerla, le dolió profundamente el corazón, pero logró estrechar la mano que le ofrecía. Del mismo modo, el emperador Naruto, saludó Kurenai diplomáticamente, mientras se demoraba un poco más en el apretón de manos tratando de memorizar todo sobre el hombre que amaba profundamente. Sasuke y Sakura parecían estar atrapados en su propio mundo y no habían dicho una palabra, para alivio de la otra pareja. ¿Sería posible si pudiéramos darnos un pequeño desvío? Verás, estoy un poco nervioso, dijo Naruto cortesmente, haciendo que las mujeres se mirasen mientras Sakura se encogía de hombros. Eso sería aceptable para nosotros. Me gustaría traerla conmigo, insistió Kurenai, recibiendo un asentimiento de Naruto. Eso está bien. Estoy perfectamente bien con Arunosan acompañándonos, pero no me importaría tener a mi amigo aquí acompañándonos también, dijo Naruto crípticamente, y mirando a los ojos desafiantes de Sasuke no dejó ninguna duda. Que iba a venir incluso si Kurenai se negaba. Muy bien. Kurenai miró cuidadosamente al famoso emperador que caminaba a su lado con las manos metidas dentro de su bolsillo y una serena sonrisa en sus labios, era el epítome de un gobernante sereno y tranquilo. Ella podía ver claramente que él había cambiado de apariencia volviéndose más guapo y deseable, y sin embargo, el hecho de que él hubiera aceptado esta negociación era una prueba de que el viejo Naruto, el hombre del que ella se había enamorado, todavía estaba allí si apenas. ¿Qué es tan gracioso, emperador? Preguntó Kurenai irritada, al verlo sonreído de nuevo mientras miraba a todas las personas que habían venido a ver este evento. He observado de vez en cuando que revelarse es parte de la naturaleza de la humanidad. Es parte de lo que somos, dijo Naruto divertido. ¿Es por eso que te revelaste contra tu propia familia y tu propia casa? Preguntó Kurenai con arrepentimiento, su amargura solo hizo que su sonrisa se desvaneciera un poco. ¿Estás enojado? Lo estoy. He estado enojado durante los últimos tres años, no pasó un día que no me hiciera recordar lo que hiciste, dijo Kurenai vacilante, su voz vacilante y volviéndose pesada. Naruto miró hacia atrás y vio a Sasuke y Sakura enzarzados en una acalorada discusión similar. Su comandante solo le dio una mirada cansada y Naruto asintió, momentos después sus escoltas barra a guardaespaldas se fueron tratando de resolver su propia discusión. Veo que estás usando lentes, una contramedida contra mi manjekyo sharingan basado en genjutsu. Movimiento inteligente, dijo Naruto con una sonrisa traviesa, haciendo que ella se detuviera y lo mirara. ¿Cómo pudo? Por supuesto que se daría cuenta, esos ojos profundos podían ver a través de casi todo, incluso el alma de una persona fue por esta razón que Kurenai rápidamente desvió la mirada y comenzó a caminar hacia adelante, por temor a que él viera a través de su nerviosismo y descubriera su plan. Naruto, te estoy agradecido. Una vez que me levantaste de la desesperación cuando había perdido las ganas de vivir, si no fuera por ti no habría seguido siendo un ninja, mucho menos haber sido parte del equipo 7 y convertirme en un okage. Te amo con todo en mi corazón, confesó Kurenai, mientras trataba de controlar sus lágrimas. Él no respondió y simplemente se dispuso a seguirla mientras caminaban por los pasillos yermos del fuerte, y Naruto vio acercarse unas escaleras. ¿Y ahora la misma persona se ha unido a Sasuke y se ha rebelado contra su propio mundo? ¿Es el poder lo que buscas? ¿Estado? ¿O todo esto es solo un juego tú también? Preguntó Kurenai suplicante, esperando que su respuesta la satisficiera. Una vez más, no hubo respuesta a excepción del débil sonido de sus pasos siguiéndola. De repente, se dio la vuelta y miró su rostro estoico. No pasaría mucho tiempo antes de que todo fuera destruido, necesitaba algo un rayo de esperanza que podría hacerla detenerse, dioses que quería detener resultado de las lágrimas en sus ojos mientras miraba sus ojos sin vida. Naruto, ¿qué soy yo para ti? ¿Por qué me perdonaste la vida y me dijiste que siguiera viviendo sabiendo que lucharía contra ti, tal vez incluso te mataría? Preguntó Kurenai desesperadamente. No se sorprendió cuando él no respondió, nunca se paró los labios para pronunciar una sola palabra y le rompió el corazón, dando un paso adelante rápidamente parpadeó para que las lágrimas salieran de sus ojos, agarrando sus mejillas y bajando su mascarilla, lo besó ferozmente y ya no sabía que estaba bien o que estaba mal, si escuchar su mente obligada por sus deberes o si el amor golpeaba el corazón, si él todavía la amaba o si ella era simplemente su pasado. Ella vertió cada sentimiento, ya sea amor, odio, dolor, anhelo, dolor en ese beso él no correspondió, pero tampoco la apartó, simplemente se quedó quieto permitiéndole hacer las paces. Adiós, Naruto, dijo Kurenai con tristeza, y comenzó a alejarse. Cuando se dijeron las siguientes palabras, de repente dejó de caminar. ¿Vas a asesinarme ahora? Mirando hacia atrás en estado de shock, lo vio dándole la misma sonrisa gentil no tenía sentido negar la acusación, simplemente la mirada de complicidad en sus ojos era suficiente para demostrar que lo había sabido. Había sabido todo el tiempo que lo iban a matar, asesinar y, sin embargo. Y solo una palabra vino a sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué? Sasuke había temido esta simple pregunta durante los últimos tres años, y mirar sus suplicantes ojos llorosos lo hizo sentir culpable por primera vez sin notas, sin carta, sin señal, no le había dado nada, ni una maldita razón o explicación antes de volverse contra el pueblo había seguido adelante y nunca miró hacia atrás, temiendo que eso pudiera hacer que se detuviera y no podía hacer eso bajo ninguna circunstancia. Por esta razón no había estado con ninguna otra mujer, seguro que había encuentros casuales de una noche, pero nada concreto y parte de eso se debió a su propio temor de dudar si estaba apegado a algo. Naruto ya tenía esa debilidad como resultado de toda esta inútil negociación, tenía que ser el quien cortara la emoción de su mejor amigo y los mantuviera en el camino. No tenía ninguna duda sobre la determinación de Naruto por Valkyrie, pero por su bien también deseaba que Sakura simplemente se fuera y lo salvara de esta miseria. Naruto me dijo una vez que una de las ventajas de ser un comandante es que no tienes que dar explicaciones a nadie, dijo Sasuke rotundamente, tratando de ser un idiota esperando que ella lo comprara y se fuera. Bofetada. Definitivamente se sorprendió cuando una fuerte bofetada impactó en su mejilla, una que casi lo hizo estrellarse contra el suelo. ¿Qué diablos era esta mujer? ¿Eso no fue una bofetada, sino un golpe en el límite o si fue solo una bofetada? ¿Acaso creció una superfuerza o algo parecido a lo que él había leído en algunos cómics cuando era niño? Sé un hombre por una vez y dame la razón por la que hiciste todo esto. Te amaba, Sasuke, dijo Sakura con lágrimas en los ojos, y vio que sus ojos se abrían de miedo. Se alejó unos pasos de ella, su mente se había quedado en blanco pero ella no cedió y lo siguió, pero decidida a sacarle algunas malditas respuestas ninguna persona en todo el rage tuvo las pelotas para bofetearlo o incluso sacudirlo así, y esta mujer. Cuando ella trató de agarrar sus brazos, él la rompió y la apartó, pero apenas hubo fuerza en su empuje solo un intento desesperado por mantener la distancia. Hice lo que sentí que estaba bien, como lo estás haciendo ahora mismo, dijo Sasuke con seriedad. ¿Doblando la voluntad de la gente? He visto lo que Naruto le hace a todas esas naciones que gana, vi la masacre de la familia de la tierra Dami y yo, argumentó Sakura con vehemencia. ¿Y qué le hizo Konoha a Naruto? ¿Mi clan? ¿Mi hermano? ¿Mis padres? ¿Fue así, Sakura? Gritó Sasuke furiosamente, desahogando su amargura y dolor reprimidos que había escondido durante años a estas alturas, Naruto se había asegurado de que la masacre del clan Uchiha fuera conocida con la historia real, haciendo que la gente del mundo viera cuán corruptas y retorcidas eran las aldeas ninja. Las lágrimas que caían de sus ojos la dejaron paralizada, era la primera vez que lo veía tan angustiado emocionalmente mucho menos llorando, Sasuke nunca hizo eso nunca. Instintivamente, lo atrajo hacia ella y envolvió sus brazos alrededor de él con fuerza, casi apretándolo por temor a que desapareciera como antes para su sorpresa, él envolvió sus brazos alrededor de su cintura y la abrazó. La gente también puede intentar cambiar el sistema desde dentro, Sasuke, dijo Sakura suplicante, esperando que él encontrara razón. No a los que el sistema rechaza sin una razón racional. Ni yo ni Naruto deseamos que todo esto sucediera, fue el mundo ninja el que nos arrinconó. Hay innumerables otros como nosotros, el mundo ninja discriminó, y simplemente pagó por sus crímenes, respondió Sasuke cansado. ¿Vamos a la guerra, no? Preguntó Sakura con voz resignada. Ya estábamos en guerra solo que esta vez será una pelea hasta el final, concluyó Sasuke. Se quedaron en silencio, abrazándose quizás por última vez sabía el resultado de estas negociaciones, de lo que se suponía que debía hacer. Te amo, Sakura. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Ella se congeló al escuchar su confesión, todos estos años había imaginado que sus sentimientos habían sido unilaterales que los pequeños momentos que compartieron no significaban nada para él, que Kurena y Naruto eran la única pareja mientras que ella y Sasuke eran solo. Rompió el abrazo y trató de mirarla a los ojos, pero le resultó difícil debido a la humedad en sus ojos. Cuando llegue el momento, tendrás que matarme, Sasuke dijo el médico rosa con calma. No, sabes que es la única forma. No si Naruto puede detenerlo. Ese idiota loco, todavía cree, todavía le importa a él cree en ti, en Kurena y, en todo Konoha 12. Naruto todavía tiene fe en que todos podemos tener un futuro juntos, todos. De esto es solo su lucha para que esto suceda. Nunca se rindió, incluso cuando perdí la fe en todo lo que tenía por los dos. Aún lo hace. Confesó Sasuke, el orgullo y el amor evidentes en su voz por el emperador, que era más hermano de Sasuke que Itachi. Ella se acercó y lo besó en los labios, él no reaccionó al principio pero lentamente se derritió en el verso. Por un momento olvidaron a qué lado pertenecían, qué posiciones tenían, qué creencias compartían, ahora solo eran Sasuke y Sakura ex miembro del equipo 7, ex mejores amigos y ex amantes. ¿Las rubias son realmente tontas, no? Bromeó Sakura, haciéndolo sonreír levemente. Sí, lo son. Y conozco al más tonto. ¿Por qué? En lugar de responder a su aterrorizada pregunta, eligió caminar dentro de una de las habitaciones apartadas Kurena y estaba pisando de los talones, con la intención de averiguar cómo lo sabía y qué significó esto para todos. Enfrentarse a un Naruto inconsciente era bastante arriesgado, pero luchar contra un Naruto que sabía lo que venía era un puro suicidio. ¿De verdad crees que conoces todos los trucos sucios del libro ninja? Una vez fui un ambu, un rod por el amor de Dios. Los trucos sucios eran mi fuente diaria de comida, y todo este acto patético de atraerme aquí no era necesario ya que sé lo que tienes reservado para mí, dijo Naruto con franqueza, la decepción visible en sus ojos. ¿Entonces por qué demonios llegaste? Gritó Kurenai, perdiendo los estribos por completo entrar en una emboscada sorpresa era una cosa, pero entrar a sabiendas era un suicidio. Dándose la vuelta, se paró frente a ella y le tomó la barbilla para mostrar lo herido que estaba. ¿Realmente me oirías, no? Lo suficiente para matarme, dijo Naruto con tristeza, y se sintió herido. Nunca quise que sucediera nada de esto. Pero no me dejaste otra opción, estábamos al borde de la derrota total. No tuve elección. Todos siempre tienen una opción, Kurenai y yo tenía y tú también, el hecho es que todavía tienes una opción no es demasiado tarde dijo Naruto con compasión, secándose las lágrimas que caían de sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Kurenai de una manera temblorosa. Ven conmigo. Tú y Sakura, y todos los demás que quieran venir. Los aceptaré a todos, independientemente de todo, ofreció Naruto, y la sonrisa gentil y la felicidad genuina en sus ojos, le mostraron que realmente se refería. ¿Qué era este hombre? ¿Cómo pudiste hacer esto después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Preguntó Kurenai vacilante, mientras acariciaba su largo y hermoso cabello. El amor es un sentimiento incondicional, Kurenai. Incluso en un conflicto, he cumplido tus deseos y los de los que te siguen. Te has convertido en un gran líder, pero te digo que todos podemos coexistir juntos. Nuestros hijos deberían no crecer solo para matarse, suplicó Naruto, haciéndola sonreír por primera vez. Siempre pensaste en el futuro, dijo la maestra del genjutsu. El pasado está lleno de pesar, el presente tiene demasiados problemas. Es el futuro que todos miramos con esperanza en el corazón. ¿Y de verdad crees que el Rage es el futuro? ¿Que solo tienes el derecho de gobernar a todos? Preguntó Kurenai tentativamente, y lo vio reír. Ustedes ninjas realmente descartan la información que no consideran relevante. ¿Qué quieres decir? El Rage no es la hegemonía rígida que crees que es. Tenemos un gobierno, cada gran nación que hemos capturado tiene un gobernador que se ocupa de sus asuntos. Ese gobernador tiene todo un gobierno local que lo ayuda a mantener ese estado. Gobernador se encuentra el Quorum, que son los representantes supremos del pueblo del Rage. El primer ministro o la emperatriz lidera este Quorum, cualquier ley o reglamento que el emperador quiera aprobar debe pasar primero por el Quorum. Explicó Naruto pacientemente. ¿Entonces estás diciendo que el emperador no tiene poder? Preguntó Kurenai con escepticismo, haciéndolo fruncir el ceño. Nunca dije eso. En asuntos de seguridad nacional y en caso de guerra, el emperador tiene plena autoridad. Pero antes de comenzar una guerra en nombre del imperio, necesita tener al menos un tercio de los votos del Quorum. Simplemente vaya a la guerra porque quiere, su gente debe estar de acuerdo con usted o la guerra es en vano. Continúa, insistió Kurenai, interesado en escuchar esta información. Esta no era la imagen que habían imaginado que sería el Rage, pero, de nuevo, apenas obtuvieron información sobre el imperio debido a que el estricto ejército de Naruto mantenía una estrecha correa. El Rage no depende de Damiyo para obtener dinero o recursos, lo que evita que nuestra gente se involucre innecesariamente en los juegos políticos en los que los Damiyo siempre involucraron a las aldeas ocultas. Cada parte del imperio tiene recursos, ya sean mano de obra, minerales, agua, bosques, maquinaria. El Quorum bajo el liderazgo de la emperatriz se asegura de que estos recursos se distribuyan según los requisitos. Tenemos nuestras industrias, fábricas de máquinas de guerra, negocios florecientes, una economía que tiene una tasa de crecimiento superior a todo el crecimiento combinado de la aldea ninja. También hay conflictos, pero tenemos un sistema que se encarga de ellos. Y cada informe también va al emperador, quien generalmente se ocupa de la ley y el orden y es responsable de la seguridad de la nación. Eso no significa que él la está para investigar otros asuntos del imperio, sé que he investigado todo de vez en cuando concluyó Naruto. Esto es mucho para asimilar. Nunca imaginé, dijo Kurenai honestamente, recibiendo un asentimiento de él. Entiendo. Y esto ni siquiera cuenta, los programas de beneficios, los centros de jubilación y las escuelas junto con todas las otras ayudas que el reich ofrece a sus ciudadanos pobres y necesitados. Cuidamos de los nuestros sin importar la clase o el estatus al que pertenezcan. Esto no era posible en las aldeas ninja debido a la falta de recursos. Todo lo que Konoha tenía siempre estaba dirigido a las necesidades de su shinobi, debido a que el país del fuego era rico, no causó ninguna ruptura entre los civiles y los ninjas. Eso no era el caso de Suna y Kiri cuando me hice cargo de ellos. Kami, eso fue un desastre, explicó Naruto con cansancio. Parece que has estado ocupado. Planear todas estas ideas debe haber sido bastante trabajo, felicitó Kurenai, honestamente impresionado con las cosas que había hecho. Había escuchado rumores sobre lo felices que eran los ciudadanos en el imperio, y solo ahora vio la razón detrás de eso. Oh, no. Solo di una idea aquí y allá, fueron principalmente a Kui Tsunade. Ellos planearon todo esto, solo pegué el sello e hice que la gente aceptara el nuevo sistema con mis discursos extravagantes, bromeó Naruto, haciéndola reír también. Suenas feliz, dijo Kurenai con calma. Lo soy. Y quiero lo mismo para todos ustedes también. Les dije cómo es mi mundo, ahora ustedes me dicen qué plan tienen para la raza humana. Si es mejor que el mío, moriré por mírame a los ojos y dime que tu sistema mantendrá la paz y mantendrá feliz a la gente. Que tu resistencia permanecerá unida y formará un vínculo incluso después de matar a su enemigo común. Si es así, aquí está el Kunai y apuñalarlo. A través de mi corazón, ofreció Naruto, y sacó un Kunai y se lo ofreció a Kurenai. La belleza de ojos rojos se quedó sin palabras con su oferta, mirar en su mirada tranquila demostró que estaba decidido maldita sea, el bastardo manipulador por torcer todo. Pero una parte de ella sabía que él tenía razón, había visto lo irritadas que se sentían me y temar y por unirse a una aldea rival mucho menos convirtiendo a Kurenai en la líder, ¿de verdad quería volver al violento mundo shinobi? En el rage, solo las personas mayores de 17 años pueden postularse para el ejército. No entrenamos a los niños soldados, sino que todos los niños asisten primero a escuelas civiles. Aprenden las alegrías de la vida, tienen la opción de determinar lo que quieren ser, es un mundo mejor, Kurenai, insistió Naruto. ¿Y Valkyria? ¿Qué hay de eso? Cuando revivas a ese monstruo todo lo que has construido se derrumbará, junto con toda la raza humana, dijo Kurenai a la defensiva, ella era una persona racional y todos sus argumentos casi habían sacudido sus creencias esos ideales a los que apenas se había aferrado, sabiendo en el fondo lo falsos que eran. Pero, de nuevo, sabía que había tomado una decisión y no había otra forma para ella. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, tratando de salvarla a ella y a su gente dándoles la oportunidad de experimentar una vida diferente. Lograré el éxito, porque no estoy solo y tú tampoco. Hay camaradas que me apoyan, y controlaré a ese monstruo hasta que el trabajo esté hecho. Entonces lo sellaré, sus poderes nunca serán usados por nadie. Humano por miedo a repetir la historia, prometió Naruto. ¿Quieres decir que no quieres controlar el jubi y usarlo para dominar el mundo? Preguntó Kurenai en estado de shock, esto solo cambió todo esto no era lo que Hiraiya le había dicho, Valkyrie era solo un medio para un fin y no un plan de destrucción masiva que Hiraiya y los otros Kages estaban sugiriendo. No. Ningún ser humano tiene derecho a ejercer ese tipo de poder, ni siquiera yo. Porque no lo merecemos y ni siquiera la persona más noble puede corromperse con ese tipo de poder. Tiene que ser así. Confesó Naruto, mostrando un lado completamente diferente de él que hizo sonreír a Kurenai. ¿De verdad puedes hacerlo? Se sorprendió al escuchar su pregunta apenas audible, ella nunca dijo que era imposible o una locura. Kurenai Yui estaba realmente considerando, y su corazón literalmente saltó ante la oportunidad. Agarrando la de las manos, la miró directamente a los ojos y asintió con la cabeza. Puedo, pero también necesito tu ayuda. Kurenai, tengo este sueño de que un día la barrera entre los ninjas y los civiles se puede romper y podemos vivir juntos como humanidad. Es cierto que todos nosotros nunca siempre nos hemos juntado, ya ha habido conflictos. Hubo momentos en los que no teníamos otra opción y tuvimos que tomar decisiones difíciles para proteger a nuestros clanes y a nuestros aliento, pero tengo este sueño. Sus ojos se abrieron en completo shock cuando él se arrodilló ante ella, con la cabeza inclinada y la voz mostrando cuánto creía, cuánto deseaba que este sueño se hiciera realidad. Ella escuchó atentamente y lo vio llorar. Sé que también habrá problemas en el Rage, pero creo que es el destino que todos hemos anhelado. Y ese es, mi sueño del futuro. Por eso les pido que den el primer paso hoy, cree en mí solo por esta vez. Así que, por favor, por favor, por favor, por favor. Estaba conmovida por la determinación y la compasión de este hombre, este era el Naruto que había amado el que siempre se preocupó por los demás, aquí estaba el hombre más poderoso del mundo arrodillado ante ella por el bien de. Te lo ruego por el bien de todos nuestros queridos hijos. Ahora es el momento de tejer todo el dolor, el sufrimiento y la frustración que hemos sufrido los shinobi para crear un nuevo futuro para la humanidad y guiar a la humanidad por un camino diferente. Un par de manos suaves lo envolvieron y escuchó los sollozos de otra persona fue Kurenai. Lloró abiertamente ya que solo ahora se dio cuenta de quién era realmente este hombre no era el destructor que Hiraiya decía que era, sino que Naruto era el salvador del shinobi el realmente era el elegido, el niño profetizado que salvaría su mundo moribundo. Todo lo que había dicho venía directamente del corazón, y nunca mostró vergüenza o vacilación para agacharse frente a ella Naruto podría simplemente matarlos a todos y terminar con eso, esa sería la elección fácil pero aquí estaba, tratando de tomar el camino difícil y llevar a todos juntos como una familia sus métodos no eran perfectos, pero al menos lo estaba intentando por el bien de todos. En él, podía ver el reflejo de Ashirama Senju, quien trabajó duro para poner fin a la era de las guerras de clanes la voluntad de fuego todavía ardía en Naruto, de una manera retorcida. Kurenai ahora podía ver claramente por qué Kakashi, Sasuke, Tsunade, Aku y tantos otros se habían unido a este hombre de buena gana Naruto simplemente tenía esta cualidad misteriosa sobre él que hacía que la gente lo siguiera, lo amara, creyera en él sin importar las probabilidades un verdadero líder, uno que había soportado el pasado más difícil y, sin embargo, los había llevado a un futuro mejor. Lo siento. Lo siento mucho, dijo Kurenai entre lágrimas, mientras sonreía y le limpiaba las lágrimas. Luchaste por lo que creías, pero a veces tenemos que improvisar y hacer retroceder el duro 6. Tenemos que creer en nuestro corazón también, sugirió Naruto, obteniendo un tímido asentimiento de ella. Tienes que irte ahora. Toma la salida occidental, encontrarás la menor resistencia allí, dijo Kurenai rápidamente, decidido a sacarlo de aquí ella sabía lo que estaba haciendo. Cuando los demás se enteraran de lo que hizo, solo había una forma en que terminaría, pero ahora sabía que él era el que los llevaría a la paz solo por esta vez, dejaría de lado sus miedos e inseguridades y creería en Naruto, el único hombre al que había amado. Aparentemente, él también sintió cuáles eran sus pensamientos y tomó su mano apasionadamente. No dejo a los hombres atrás, mi gente está ahí fuera. Los llevaré conmigo, junto con usted y los hombres que se unan a usted. Kurenai, no puede salvar a todos, depende de una persona decidir si quieren ser salvados o no. Deja de intentar llevar la carga del mundo entero sobre tu hombro. No valen la pena, y te llevaré de regreso conmigo. Sin argumentos, ordenó Naruto, recuperando su voz autoritaria de nuevo. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Preguntó Kurenai con voz temblorosa y lo miró. ¿Por qué? Auge. Sus ojos se abrieron cuando una violenta explosión sacudió el fuerte, mirara los ojos de Kurenai le mostró que el ataque había comenzado temprano. Una mirada a ella le valió un asentimiento firme mientras ambos salían corriendo de la habitación en el camino, se encontraron con Sasuke y Sakura y las miradas de comprensión pasaron entre los cuatro. Entonces, ¿esto significa que el equipo 7 está de regreso? Preguntó Sakura felizmente, las lágrimas caían de sus ojos. Sí, lo estamos, pero no hasta que tengamos a nuestro último miembro del equipo. Tendremos que arrastrar su trasero lloroso de regreso con nosotros, respondió Kurenai alegremente, haciendo que Sasuke sonriera. Frack, esto se siente como equipos viejos dijo Sasuke con calma, aunque si uno lo observaba de cerca, había una leve sonrisa en sus labios. Sus miradas se detuvieron en la alta rubia vestida con túnicas de emperador. Corría tan rápido que apenas podían seguirle el ritmo, muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años. Todos habían pasado por una montaña rusa de dolor, angustia, alegría, sufrimiento. La gente puede cambiar, pensó Kurenai. O mueren antes de cambiar. Y sin embargo, pensó Sakura con cariño, mientras miraba al líder del equipo 7. Desde el día en que él era un Chunin hasta ahora ser un emperador. No estamos hechos de piedra, las distorsiones ocurren. Pero tú permaneciste igual, Naruto. Nunca te rendiste, nunca flaqueaste, siempre creíste en nosotros incluso cuando tratamos de matarte. Perdónanos cuando no te mostramos nada más que odio y enojo. Realmente eres otra cosa, pensó Sasuke con orgullo, mientras una lágrima solitaria se deslizaba de su ojo. Agarró la mano de Sakura, quien asintió con la cabeza ahora eran libres. Y todo se debía al sueño de un bastardo rubio testaludo. Kurenai jadeó con dureza mientras terminaba de alcanzar a Naruto que había corrido adelante, podía entender por qué era tan rápido ya que tenía a muchos de sus compañeros en el área donde había ocurrido la explosión. Sasuke y Sakura también llegaron a su lado, y lo que todos vieron hizo que sus corazones se detuvieran. Los equipos de resistencia e imperio estaban en la garganta del otro, pero los ojos de Naruto estaban en otra parte. Grieta. Sasuke vio lo que Naruto había visto y también notó las violentas grietas en las paredes del fuerte, la presión y el aura maliciosa aumentaron cuando Sasuke derribó rápidamente a Sakura y Kurenai al suelo y al segundo siguiente. El fuerte explotó. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse para no perderse ningún vídeo.